¡Pedro Chaco! ¡Tembe! ¡Oh, my God! ¿Qué es ese ruido? Se escucha en el aire. Vamos a bajarnos a ver qué es. ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Sabe dónde está esto? ¿De dónde está al lado esto? ¡Oh, my God! Escuchen. Hoy me levanté en la mañana y yo pensé que era yo y que estaba escuchando cosas, pero... ¡Santo Dios! ¿Qué es ese ruido? ¡Vaida! Y la luna se ve extraña en el cielo. ¿Pero qué es eso? ¡Oh, Dios mío! Los perros se me pararon de punta. ¡Wow! Estoy acá ahorita, venía manejando y empecé a escuchar el ruido este. Está frío, sinceramente, hoy. Y, pues, estoy viendo acá de que estoy cerca de un freeway en New Jersey y de pronto empecé a escuchar lo que son estos ruidos. Me estacioné por acá, en esta área, y me llevo con esta sorpresa, me llevo con esta sorpresa de este ruido, como lo pueden oír detenidamente. ¡Escuchen! ¡Viene del cielo! ¡Sí! ¡Viene de allá arriba! ¡Oh, my God! ¡Dios mío! ¡Oiga! Se agudiza y luego se pone despacio. ¿Pero qué es eso? Ven, estoy en la interpete y estoy en la nada por acá. Ese ruido está de pelo de punta, señor. Sí había escuchado que últimamente se estaban escuchando este tipo de ruidos en todas partes del mundo. Pero nunca imaginé, nunca imaginé de que yo pudiera ver o escuchar este acontecimiento. Y se ven allá al fondo, como ustedes pueden ver, se ven ese tipo de rayas de nubes como en diagonal. Precisamente no son nubes de avión porque se ven en diagonal y aparte de que se ven en diagonal, se ven lineales en secuencia. Pero lo que más me aterre, me pone aterrado, es, oigan, ese ruido, escúchenlo, escúchenlo. ¡Dios mío! ¡Eso es raro! Nunca había escuchado algo similar a eso que estoy oyendo ahorita. Y viene precisamente del cielo. Estos señores están de veras de miedo, están de miedo. Y ese tipo de nubes allí, alineadas de esa manera, como que ángeles van corriendo. No sé qué es esto. Dios mío, qué ruido. Comenta, comenta, si tú has escuchado también este ruido en estos días que viene del cielo precisamente. Comenta, por favor.